Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Elvino y estamos en un nuevo, miramos Hunter x Hunter, capítulo 46 de Hunter x Hunter, así que vamos a ver cómo sigue todo, pero estamos en esta nueva persecución en la cual, si bien Curapika no está con sus compañeros porque se había ido a hablar con Hisoka, van a tratar de buscarlo, Hugo quiere vengarse de Curapika, así que imagino que vamos a ver un poquito de eso en este nuevo episodio de Hunter x Hunter. Así que vayan ustedes al Drive y después hablamos cuando terminen de ver la reacción acá en YouTube, hacemos la review, hablamos acá en YouTube del episodio. Chau, vayan a el Drive a ver la reacción. Nuevo episodio de Hunter x Hunter, tenemos a Curapika que ya llegó al liderazgo de su grupo y está ganándose la confianza del capo de la mafia, que es lo que él básicamente venía buscando acá para poder acercarse y para poder seguir con su misión de encontrar los ojos de su clan. Entonces, ya está ahí. Lo que tiene que hacer ahora es ganarle a Hugo y no morir en el intento. Yo imagino que eso debería suceder. Quizás puede ser que sea una pelea muy larga, quizás puede aparecer Curapika, quizás puede aparecer Killua, Gon y Eliorio a ayudar. Eso lo tendremos que ver próximamente, pero tuvimos la conexión que necesitábamos y es básicamente que hay que encontrar a alguna de las arañas porque están molestando mucho. Entonces, la mafia puso dinero para generar que los cazadores empiecen a buscar, 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 buscar y probablemente encontrar a las personas que causaron el gran problema. Si bien hay mucho interés y probablemente haya buenos cazarrecompensas, la realidad es que sabemos que no hay mucha gente que esté a la altura de las arañas. Nosotros conocemos a Gon y a Killua, los vimos pelear. Todavía con Eliorio no sabemos en qué nivel está, pero sabemos que Gon y Killua pueden pelear, así que ellos podrían, imagino, cazar a alguno de todos estos. Sabemos que, por ejemplo, Gon pudo pelear contra Hisoka. Entonces, realmente se puede. Se puede, se puede lograr y vamos a ver si la próxima semana nos encontramos con alguno de ellos. La realidad es que ellos ya están atando cabos y está bueno que en este episodio hayamos tenido el regreso de ellos y que lo hayamos conectado de esta manera con las arañas porque realmente no veía cómo íbamos a cruzarnos hasta bueno. Ahora, la realidad también es que están preocupados por Kurapika porque se estuvo metido en el medio. Obviamente saben que Kurapika es bastante vada, así que va a poder pelear. Pero también obviamente la preocupación es normal porque también saben que son bastante vada los otros, así que ellos son muchos y él está solito. Obviamente confiamos en Kurapika, que sabemos que es una bestia, pero bueno, nada, está bien estar preocupados. Así que esperemos que rápidamente puedan ir a ayudarlo y quizás entre todos logran atrapar a Hugo, entregarlo, cobrar el dinero y poder empezar a conseguir las cosas que ellos están también necesitando. En principio sabemos que están divididos. Aparentemente el resto está yendo hacia Krioio, creo que era el jefe de ellos, porque no tiene nada que hacer acá. Lo que dijo Hugo es que, bueno, nada, él se va a encargar de lo que tiene que hacer y después va a volver al grupo, pero por ahora tiene que vengarse. Así que, nada, están separados. La realidad es que creo que el único que está en la ciudad dando vueltas es Hugo, así que imagino que todos los ojos van a ir hacia Hugo. El resto no sé en qué se quedó, pero creo que se iban a ir de vuelta a juntar con el líder, porque, nada, en este episodio Hugo recibió información importante, que es que está esta chica que puede leer el futuro, entonces quizás no hay necesidad de traidores, quizás ella leyó el futuro, el padre interpretó eso, habló con los líderes y logró cambiar todo. La realidad también es que por qué la manda la hija ahí si sabe que esto iba a suceder. Entonces, no sé, me parece que están mal interpretando la situación, Hugo, yo imagino que sí hay un traidor, no sé quién será o a quién le interese traicionar a ellos, quizás se traicionó él mismo, quizás fue incluso el chico Hisoka porque estaba aburrido, pero bueno, yo creo que tiene que haber un traidor, porque no entiendo por qué su padre mandaría a la hija a este lugar sabiendo que no iban a poder conseguir lo que querían. Quizás es difícil convencerla y solo por ese motivo la mandó, pero bueno, nada, eso habrá que verlo cuando llegue acá. Hoy, Kurapika se transformó en líder, tiene mucho sentido porque el resto no parecía tener lo que se necesitaba para ser líder, así que bueno, vamos a ver cómo sigue toda la próxima semana, la verdad es que no hay mucho más para hablar, pero bueno, vamos a ver cómo sigue Hunter x Hunter y espero que la semana que viene nos recaguemos a trompadas. Así que, si les gustó el video, por favor, compártanle y like, suscríbanse, pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y esperemos que la próxima semana estén todos juntos. Chau, chau.